Manuel Ojeda disfruta de su actual trabajo al lado de Ofelia Medina, en la obra Mamá por Siempre, que presenta en el Foro Lucerna, y nos dijo en exclusiva cómo se prepara para interpretar a un niño desde los 11 años hasta convertirse en adulto de 60, pero siempre a las faldas de su madre. Yo considero que es un ejercicio actoral muy importante, porque como lo has dicho, es un personaje que empieza a los 60 invitando al público a que recorra con él una especie de flashback, su vida, y trae a la madre que murió ya hace muchos años, que en este caso lo hace Ofelia Medina, y entonces es como un ejercicio actoral muy importante, porque no usamos, yo hago de 11, de 12, de 17, de 18, de 20, de 35 y de la edad actual, entonces es un ejercicio en este sentido, de que no recurro a ningún efecto para hacer esos papeles, es simplemente como un ejercicio actoral nada más. Hemos tenido un responso muy importante de la gente, estrené con Rebeca Jones hace ya un año, y hemos seguido ininterrumpidamente ahora con Ofelia Medina, estamos aquí en el foro Lucerna, de viernes a domingo, y muy contentos, porque es una obra diferente, es una obra al mismo tiempo que es eso, el autor triunfador ya en su madurez, que trae a su madre al recuerdo, también es un homenaje al teatro. Esta obra que escribió Michael, es como un homenaje, yo lo veo así, y la gente lo capta muy bien, el público, es un homenaje al teatro. Respecto a si su personaje se asemeja en algo a su vida real, esto nos dijo. En absoluto, no, porque mi madre era una gente muy diferente, y yo no fui hijo único, y además, este tampoco es hijo único, pero no tuve ese acercamiento, tan así con la mamá, en absoluto. Lo único que recurre es tal vez en tu vivencia, es al cariño que puedas sentir dentro de ti, y si ya perdiste por desgracia a tu madre, es el momento en que se fue, porque lo representamos en el escenario. Pero como disfrutan Manuel Ojeda y Ofelia Medina el escenario juntos, ellos así respondieron. Estamos felices, es el mejor hijo que pude haberle pedido a la vida, y ya me lo dio, entonces estoy muy feliz. Digo, los dos son grandes actores, pero el llegar a escenario, todo es un escenario pequeño, pero con grandes actores, y yo tengo que correr, porque faltan 10 minutos para la función, y tengo que correr. Muchas gracias, un saludo a Fabián Lavalle. Con imágenes de Gabriel Cruz para La Cuchara, Nachel y Cisneros.